de la industria petrolera y gasífera de Venezuela por incumplimiento de acuerdos de Maduro. Así lo dijeron textualmente. Vamos a escuchar. El Departamento del Tesoro decidió no renovar el alivio que vence esta medianoche y puso de fecha límite hasta el treinta y uno de mayo para que las empresas extranjeras frenen todas las operaciones de producción y exportación de petróleo y gas que han tenido durante los últimos seis meses con Venezuela. A partir de ahora las compañías que quieran hacer negocios con PDVSA deberán solicitar al Tesoro estadounidense autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso. La administración de Joe Biden emitió en octubre pasado la licencia general 44 que durante seis meses levantó las sanciones como un incentivo para que Maduro cumpliera con los acuerdos de Barbados pactados con la oposición venezolana para la celebración de elecciones democráticas y competitivas, además de habilitar a la candidata María Corina Machado. El fin de la licencia 44 implica que todas las actividades que se estaban llevando a cabo bajo este permiso deben cerrarse en los próximos 45 días y que ya no se permitan operaciones nuevas. Por su parte del presidente de PDVSA, Pedro Telechea, indicó qué medidas tomarán tras la suspensión de esta licencia general 44. Vamos a profundizar. Seguimos creciendo. Venezuela, como lo decía temprano, con licencia o sin licencia va a seguir creciendo y aquí lo estamos demostrando. En minutos antes, acaba de salir un resumen de lo que es la licencia 44A. ¿Y cuál es nuestra reacción? Nuestra reacción es que estamos disponibles, dispuestos a seguir avanzando con todas las empresas transnacionales que quieran venir. Venezuela está dispuesta para generar el equilibrio energético que tanto nos hace falta. Y vamos a una transición energética. En otras informaciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que ha pedido tanto al mandatario Nicolás Maduro como a la oposición venezolana que trabajen en una propuesta para garantizar la vida y los derechos de quienes pierdan la elección presidencial del próximo 28 de julio. Escuchemos. Hemos hablado también de Venezuela. Hoy es noticia y queremos, le transmite al presidente Lula una propuesta que fue transmitida el presidente Maduro a la oposición que está siendo discutida aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país. Bueno, durante la reunión desarrollada en Bogotá, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva no se refirió a esta iniciativa de Gustavo Petro. Lula da Silva alegó simplemente que se discutió el tema de Venezuela y de Haití, pero que fue más importante discutir la relación entre Colombia y Brasil, así lo compartió en esta reunión. La decisión sobre la candidatura única por parte de la oposición venezolana está en manos de la plataforma unitaria, así lo aseguró Manuel Rosales, luego de salir de una reunión con esta organización. Nuestro compañero Fernando Tineo nos tiene los detalles desde Caracas. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, aseguró que están trabajando para presentarle una candidatura al país. Todo es en disposición de construir una candidatura para provocar un cambio en Venezuela el próximo 28 de julio. ¿Pero se va a tener el candidato antes del grado? La decisión es que vamos a construir una candidatura y que Venezuela va a tener una opción para cambiar, para salir de esta tragedia, para cambiar este gobierno que es un desastre para salir de Nicolás Maduro. La mesa de la unidad o la plataforma unitaria emitirá un comunicado y informará ahora. Si no resulta favorecido en la plataforma unitaria como el escogido para la candidatura que represente a la oposición, ¿se retirará de la contienda? Vamos a esperar que la plataforma decida. Nosotros vamos a apoyar lo que decida la plataforma. Yo le he dicho, si me entregan esa bandera, la llevaré con honor y sacaré a Nicolás Maduro del gobierno, de la presidencia y provocaré un gran cambio en Venezuela. Si es otro, trabajaremos muy duro para que eso ocurra y yo mire tranquilo al Zulia. Asimismo, la presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, manifestó que el 20 de abril es una fecha clave para la confirmación o sustitución del candidato de la plataforma unitaria. Por ello, las próximas horas son cruciales para la oposición. Consideró fructífera la reunión con Manuel Rosales. Nuestra aspiración es muy elemental, pero efectivamente es clara. El sábado, que es el 20, es la última oportunidad que nosotros tenemos para tener una candidatura unitaria perfecta. O sea, un año, un año, un año, ánimo, que aparezca la misma fotito en el tarjetón electoral de todas las tarjetas que tenemos unidad y obligación. Para este jueves se tiene prevista la reunión entre la plataforma unitaria y María Corina Machado y es posible también que se lleve a cabo la reunión entre la dirigente de 20 Venezuela y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Desde Caracas, Fernando Tineo, para VPI TV. Gracias, Fernando, por este reporte. Estaremos muy atentos sobre si se da o no esta reunión. El CNE presentó un balance sobre el proceso de actualización y modificación de datos en el registro electoral venezolano. Les presentamos de inmediato el reporte. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó durante una rueda de prensa en Caracas que un total de 604 mil 964 venezolanos se inscribieron ante el CNE como nuevos votantes de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. También informó que más de 800 mil personas cambiaron su centro de votación, aunque no explicó si el total de nuevos inscritos corresponde únicamente a trámites hechos en Venezuela o si incluye datos del proceso en el exterior. Hoy o mañana ya daremos el total del registro de los nuevos inscritos y creo que son 800 mil personas que cambiaron de lugar de votación, que vivían en Margarita y ahora vivían en Caracas, vivían en Caracas, ahora vivían en Medias y tuvieron la oportunidad de hacer su cambio en este punto 3 de lo que es el registro electoral. Varios de los 12 candidatos opositores pidieron al CNE extender por algunos días el plazo de inscripción, luego de 28 días en los que hubo numerosas denuncias, varias de ellas por retrasos en la apertura del registro en los consulados de Venezuela en el extranjero. En la última jornada del proceso, venezolanos en el extranjero publicaron imágenes de filas de personas en países como España y Argentina, donde los migrantes acudieron a los consulados para completar sus procesos y así poder votar en las presidenciales. Bueno, se han presentado innumerables retrasos para poder hacer no solamente la actualización de datos, sino la inscripción en el registro electoral, tanto en Venezuela como en los países donde se habilitaron algunos puntos de interés. Nosotros continuamos con más información. Les informo, el Ministerio Público confirmó la muerte del coronel Marino Lugo en su sitio de reclusión, quien estaba bajo investigación por su presunta vinculación con una trama de corrupción en PDVSA. Vamos a escuchar otros detalles que aporta el Ministerio Público. Marino José Lugo murió por ahorcamiento según las pruebas realizadas por funcionarios especializados en patología, medicina forense y criminalística, adscritos a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal del Ministerio Público. La información la confirmó la Fiscalía General de la República a través de su cuenta en la red social X. Lugo fue detenido tras la investigación del caso PDVSA-Cripto, que involucra además a Taregela Isami, Simón Serpa y Samar López. Según el Ministerio Público, a Lugo se le imputarían los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, concierto para la celebración de contratos, evasión de procedimientos, controles o restricciones en licitaciones, legitimación de capitales, traición a la patria y asociación. Lugo es el tercer detenido por las tramas corruptivas que muere en custodia del Estado. Seguimos en Caracas, donde gremios y sindicatos anunciaron una movilización para conmemorar el Día del Trabajador, el próximo 1 de mayo. Nuestra compañera Irene Mejía se nos tiene todos los detalles. Pablo Zambrano, Secretario General de FETRA Salud, recordó que desde hace dos años los trabajadores en Venezuela no han recibido un aumento de salario en el país, por lo cual marcharán exigiendo reivindicaciones laborales. Nosotros, por supuesto, que llamamos a la unificación del movimiento sindical venezolano, como todos los años vamos a marchar el primero, no es porque vamos a celebrar, es simplemente porque es un día que tenemos que aprovecharlo para protestar y señalarle con mucha claridad, tanto a la patronal del gobierno como a la patronal privada, las exigencias que tenemos y los cambios que queremos producir. La red sindical venezolano ha establecido como ruta salir de Chacaíto de Chacaíto. La red sindical invitaron a los diferentes sindicatos y centrales a plegarse en esta ruta para lograr una gran movilización nacional. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.